de estas circunstancias muy muy cuestionables de personajes que han estado al frente de alcaldías, bueno delegaciones antes, pero alcaldías en la Ciudad de México hoy tenemos con mucho gusto y le pido al equipo que nos grave para saludar una vez más al licenciado Rodrigo Muñoz Romundo él es, mire, no solamente fue víctima de las personas y familias defraudadas por el cártel inmobiliario en la alcaldía de Benito Juárez, sino que también se ha convertido en su abogado defensor y nos trae muchísimos más datos al respecto, nos va a hablar por supuesto de en qué va estas acusaciones formales contra Santiago Taboada, quien va pero mire, va encaminadito a ser el candidato de la derecha a la Ciudad de México además de que nos va también a hablar de una aspiración política por ahí pero te saludo primero con mucho gusto ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido a Sin Censura Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente siempre es un placer compartir micrófonos contigo y pues te quería preguntar ¿en qué va todo esto ahora? ¿en qué va esto que se ha convertido en un verdadero drama para muchas familias que han descubierto últimamente sobre el llamado cártel panista inmobiliario ahí en la Benito Juárez ¿qué le puedes decir tú ahora a las familias aquí en frente de los micrófonos de Sin Censura? Claro que sí mira, ahorita le presento aproximadamente 4200 familias que están que están necesitan los apoyos en estos temas 4200 y pues sí se ha convertido en todo un drama yo definitivamente nunca pensé la vida te va llevando por caminos muy chistosos nunca pensé estar en esta posición pero bueno aquí estamos y ahorita pues lo que estamos trabajando primero pues es invisibilizar ¿no? entonces acaban de poner a cuadro un escrito que le presentamos a Jorge Romero porque pues Jorge Romero entre otras cosas pues es es el líder del cártel inmobiliario ahorita está a cuadro un escrito que presentamos a Mauricio Tave porque el cártel inmobiliario se expande a otras alcaldías entre ellas Miguel Hidalgo y Coyoacán muy concretamente pero en el tema de criticada de Jorge Romero pues presentamos un escrito en ejercicio del artículo 8 concesional el derecho de audiencia y petición porque Jorge Romero dice que el cártel inmobiliario es una ficción creada por la fiscalía que es la misma construcción lingüística que utiliza Santiago Tawada para decir que es una construcción de la fiscalía como le dijo Denise Merker a Jesús Zambrano hace un par de días en su espacio fuimos los ciudadanos y los periodistas los que los que descubrimos no fue la fiscalía o sea las órdenes de aprehensión que ha que la fiscalía ha diligentemente emitido fue la información que nosotros aportamos a la fiscalía no al revés entonces yo entiendo que ellos tienen que decir que es una persecución política porque es su única salida y es como mantienen de ese modo muy aferrada a su gente muy de derecha que es muy valioso ser de derecha a su gente muy así diciendo que son perseguidos no son perseguidos nosotros yo yo Rodrigo he investigado cosas he armado expedientes y se los he ido a dejar a la fiscalía y eso ha derivado en órdenes de aprehensión y eso ha derivado en amenazas de muerte ayer me llevó una este una última amenaza que me van a cocinar vivo junto con mi perrito yo le contestaba al que me mandó la amenaza que a mí que me hagan lo que quieran pero a mi perrito que lo dejen en paz para así me pusieron que me van a cocinar vivo junto con el perrito y una foto donde estoy cargando yo a mi perrito así en mi coche aquí afuera de tu casa qué barbaridad o sea me toman una foto estoy con mi perrito así yo cargando lo que amo a mi perrito estoy cargándolo en mi coche y me toman la foto hace una semana le hablaron a mi novia para ofrecerle un millón de pesos este se accedía a grabarme hace tres semanas me dijeron que me iban a cortar la lengua se le iban a poner a mi novia en la garganta para que yo viera cómo me atragantaba con la lengua con la que decía tantos pendejados etcétera 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 o sea no para entonces no me digan que el cárter no existe porque alguien me amenaza no me digan que el cárter no existe porque alguien me fabrica delitos no o sea alguien me fabricó un delito de extorsión por el que fui absuelto alguien ahorita me denunció otra vez por extorsión alguien ahorita otra vez me denunció por ¿cuál fue la última? así a gusto de confianza o sea me denuncian por el que me van absorbiendo me valen más me río pero el cárter existe entonces bueno dice Jorge Romero perdón me di un poquito pero dice Jorge Romero que el cárter es una ficción que no existe digo a ver si el cárter es imaginario y no existe Jorge Romero vamos a debatir ¿no? porque ellos quieren nada más debatir entre ellos ¿no? discúlpame porque ellos es muy fácil decir que el cárter es una persecución política no es una persecución ciudadana el cárter es real y el cárter se creó un día en una mesa estaban sentados Miguel Ángel Mancera y Jorge Romero y ese fue el día que crearon el cárter inmovilario entonces Jorge Romero en ejercicio de artículo 8 me vas a recibir te guste o no te guste porque si no me contestas me voy al amparo y va a ser un juez el que te obligue y va a ser más escándalo entonces por la buena o por la mala porque las víctimas que han sufrido persecución no tenemos por qué soportar esa falta de respeto en la que digas que es un cártel imaginario que yo no imagino la gente que un día sobre sobre el lago Neuchatel me bajó del coche y me agarró a trancasos eso no lo imaginé ¿verdad? yo no imagino la gente que me aventó una bolsa de pájaros muertos a la casa de mis papás yo no lo imagino yo no imagino la vez que le pusieron una pistola en papá en la cabeza o la vez que me la pusieron a mí esas cosas no las imaginé no estoy loco más o menos no tanto entonces es una falta de respeto a mí y a las 4200 víctimas que represento es una falta de respeto entonces como funcionario público y diputada federal tienes la obligación de pues de hacer de hacer saber ¿no? de hacer saber y de que se nos dé nuestro lugar ¿no? son declaraciones muy muy fuertes muy muy duras Rodrigo estamos hablando con el maestro Rodrigo Muñoz Romundo víctima y abogado defensor de las víctimas defraudadas por el cártel panista inmobiliario ahí en la alcaldía Benito Juárez y acaba de hacer un llamado muy duro a Jorge Romero para que conteste y que no se haga pato en estas declaraciones sobre el cártel panista inmobiliario le voy a pedir al equipo que nos grave Rodrigo para que pues también vayamos más a fondo con estas amenazas que te han hecho estos ataques que has sufrido puedes ampliarnos un poco más de esta persecución que tú sí verdaderamente has enfrentado a manos presuntamente de los responsables de este llamado cártel panista inmobiliario y en la Benito Juárez sí, claro a ver yo no estoy diciendo quién me amenaza no está claro eso lo va a determinar la fiscalía en las carpetas que se han abierto de amenazas estoy diciendo que a mí alguien me amenaza y a mí alguien me manda mensajes que me van a cortar los deditos con los que digo pura pendejada en Twitter luego me pusieron que me van a cortar la lengua y se la van a meter a mi novia en la garganta para que sea tragante con la lengua con la que digo pura pendejada el perrito que me van a cocinar vivo con mi perrito una que me encantó el año pasado de mis favoritas te voy a cortar la cabeza y te la voy a meter por yo le contestaba si me cortas la cabeza métela donde quieras me da igual cosas muy curiosas me han te digo a mi papá un día manejando mi automóvil que es un coche que no es muy común aquí en México venía mi papá en la bandera de San Jerónimo manejando mi automóvil que es un automóvil convertible y se le acercaron le pusieron una pistola en la cabeza y cuando vieron que era no es él no es él no es él y ya se fueron en otra ocasión venía yo manejando ese automóvil en la misma bandera que está muy cerca de mi oficina que es en Jardín del Pedregal que es donde vivían mis papás y me quitaban el celular y la computadora y me dijeron ya bájale de huevos me pidieron solamente la computadora y el celular no pidieron el auto no pidieron el reloj no pidieron dinero no pidieron la cartera del automóvil la cartera del celular para que quieran ver que hay perdón la computadora del celular querían ver que hay de información hace 15 días vinieron aquí al al edificio del estudio vivo que no voy a decir por seguridad y vinieron y le intentaron comprar a los guardias de seguridad la bitácora de visitas la bitácora de visitas yo ya sabía que iban a intentar comprar yo ya estaba prevenido pero no tengo nada que ocultar pero ya estaba prevenido a mi pareja te digo le ofrecieron un millón de pesos le marcaron un número oculto el sábado de hace 15 días le ofrecieron un millón de pesos si aceptaba usar un micrófono para grabarse y tener información sensible mía no hay nada de información sensible mía salvo soy medio mal hablado y me encanta la fiesta fuera de eso no van a encontrar nada cosas así cosas así Antonio todos los días en twitter bueno así ahí si se dejan ir con todo pero bueno sabemos que twitter es un hervidero de mala biblia de amenazas entonces pues el cárter no es imaginario entonces no es imaginario y ojo esos son los que yo recibo todas las demás víctimas de la demarcación son más amenazas y más anoche me buscaba una persona nueva no la he visto yo en persona no te puedo yo yo no puedo hablar sobre la braseada pero me decía que compró en un edificio que es del hermano de un senador del pan y que que su hijo le dijo no pues sabes que mejor bájale porque nos van a encajolar ya los han estado amenazando así que habla me lo puso ayer o sea aquí está en mi celular la voy a ver el viernes yo no te puedo garantizar si esto es real o no es real por eso mensajes que me llegan todos los días y dice aquí hace un par de meses cuando se lavó tuvimos un altercado me llevaron con un juez cívico y el juez cívico me acabó infraccionando a mí mi hijo me sugirió bajarle pues no vale la pena que me metan un balazo o nos encajuen cosas todos los días entonces el cártel no es imaginario el cártel desplaza el cártel extorsiona el cártel pide piso el cártel etcétera entonces ahora la parte política del cártel se han enfocado mucho en los pisos de más a la gente no le importan los pisos de más vamos a ser claros los ciudadanos de a pie no nos importan los pisos de más salvo que se fueran a caer si están bien construidos no se van a caer ¿qué nos molesta del cártel? te voy a decir una parte del cártel de la que nadie habla y que sí le afecta a los ciudadanos de a pie el edificio construido a medias que no cumple con lo prometido o las famosas preventas que nunca se entregan ¿no? entonces este esquema de defraudación donde pones una CASB a la preventa pones 3, 4 cimientos luego chintronó la empresa tronó ya está hay negocios que no pegan le vendes todo el terreno a alguien más recuperas es otra CASB y otra CASB construye el edificio y toda la gente que tiene su dinero en preventa lo perdió y esto es legal alguien tiene que proponer una legislación en preventas donde haya por ejemplo una fianza de cumplimiento puedo decir yo tengo 3 o 4 asuntos grandes ahorita de gente que compró en preventa y no lo entrega y esa parte del cárter inmobiliario ¿qué es? porque esto es en contubernio yo fuera la autoridad del hábito Juárez a ver otra manifestación de construcción en el mismo precio donde te di hace un año o una espérame lo voy a realizar eso es el cárter inmobiliario entonces el cárter existe sí no y mira hemos en realidad documentado una serie de circunstancias alrededor de ese cárter panista inmobiliario pero pues no ha habido muchas respuestas muchas circunstancias en cuanto a la justicia la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde le voy a pedir al equipo que nos grave para preguntarte ¿qué te provoca el hecho de que alguien como Santiago Taboada en estos momentos sea el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿qué te provoca que probablemente un Jorge Romero pueda reelegirse como diputado o consiga algún otro puesto de elección popular? ¿qué te provoca el hecho de que se haya manejado recientemente que para ratificar a la fiscal Ernestina Godoy tenían que liberar a alguien como Ron Rurich de la cárcel y al al rey de la basura el priista rey de la basura también en medio de esta desde este drama por el cartel inmobiliario especialmente con esto que nos comenta Rodrigo de que intentaron sobornar a tu pareja sentimental con un millón de pesos para que te grabara en la intimidad para que te grabara y te pudieras incriminar de alguna otra forma ¿qué te provoca que pues no no se haya llegado a nada que la realidad lo peor de todo es que no solamente están en la en la en la en la impunidad no se han fugado están buscando puestos de elección popular y quien es señalado como el cabecilla del cártel panista inmobiliario Santiago Tabua es el candidato a la jefatura de la Ciudad de México para mí no tiene pies ni cabeza uff yo te diría ¿qué me provocas a mí en lo personal pavor Santiago Tabua gana la jefatura de gobierno y él me hace encontrar en una zanja en un en un en un en un en un en un borde basura eso es lo que va a pasar entonces para empezar a mi pavor como ciudadano me provoca mucha mucho coraje porque Santiago Tabua es un hombre para empezar al servicio de Jorge Romero pero además de eso que eso eso podría ser su afiliación política y sería muy válida y muy respetable y no tenía nada de malo el problema de que Santiago Tabua está al frente de o pretende estar al frente de a mí creo que es un pésimo candidato es un pésimo candidato ¿no? ¿por qué? porque tiene investigaciones con pies y cabeza te lo digo porque yo yo solo denunciado yo aporto cosas cosas que tienen pies y cabeza Santiago Tabua tiene dos salidas o el oriente o la jefatura de gobierno entonces él se la da a jugar toda por toda y él lo sabe yo fuera su asesor y yo le diría Santi es todo o nada alia y acta es como cuando Julio César cruzó el Rubicon así está Santiago Tabua la suerte está echada es lo que significa esa locución la suerte alia y acta es o me hago emperador o acabo en la carne así está Santiago Tabua entonces es muy claro para él el camino o sea él no tiene de otra y lo entiendo yo fuera él estaría haciendo exactamente lo mismo que le está haciendo con todo ahora como ciudadanos es una falta de respeto porque hay muertos o sea el problema no son los pisos de más te repito mi estimado Antonio o sea no le estás robando nada a nadie tú lo estás construyendo lo estás vendiendo está bien podría ser no está bien pero podría ser el problema no es ese el problema es que para poner los pisos de más te comes a área libre entonces pones pones las tuberías de gas más juntas provocando accidentes por ejemplo el accidente que sucedió en abril en la torre de High Park Sur en Coyoacán donde hubo fallecidos que yo represento del grupo Inmo Sur por ejemplo el problema es que para poner los pisos de más te comes área libre del polígono de actuación de una manzana donde ya después el de lado ya no puede construir ese es el problema o sea el problema no son los pisos de más el problema son las extorsiones el problema es que cuando alguien dice oye oye y el otro problema también muy grave el problema es que la gente no tiene certeza jurídica de repente llegas tú con el notario coludido con el cártel y te escritura con la excepción que te permite escritura con el puro aviso de terminación de obra pero después cuando tú vas y quieres venderle a un tercero te das cuenta que no puedes porque te dice el notario aquí no hay antecedentes legales de este predio yo no puedo escriturarle a un tercero entonces los ahorros de tu vida están en el aire pero además tú te quedaste con una hipoteca a 20 años y al banco le vale más tus broncas al banco le pagas o te quitan los ladrillos que tienes sin certeza jurídica pero los tienes entonces pones a la gente en posiciones muy complicadas entonces pues creo que es una falta de respeto que esta gente como Santiago Otagua y Jorge Romero estén pretendiendo perseguir esta esta pues esta aspiración política el cártel inmueble lo nace hasta donde estamos nosotros claros en el 2012 cuando Jorge Romero se sienta con Miguel Ángel Mancera y dicen a ver casualmente en el 2012 hubo una elección muy cerrada en la Benito Juárez entre Leti Varela y Jorge Romero que se acabó defiendo por menos de 500 votos entonces seguramente se negociaron ahí muchos apoyos para que acabara quedando Jorge Romero esos apoyos para por menos de 500 votos la CEDUBI de Mancera apoya al cártel inmobiliario durante esos 6 años del gobierno de Mancera pero yo no pienso que sentaron Jorge Romero y Miguel Ángel Mancera y dijeron vamos a hacer un esquema donde vamos a robarle a la gente no yo pienso que en su visión empresarial muy de derecha dijeron como potenciamos el desarrollo inmobiliario y nos mochamos con una lana fíjate que los inmobiliarios vamos a darle facilidades que nos den una lana que nos den departamentos así nació el cártel así como la Unión Tepito un día se sentaron en una en una en una vecindad del centro la Barbie con todos los fundadores de la Unión Tepito así igualito nació el cártel inmobiliario en una mesa en la Casa de las Lomas seguramente Jorge Romero Miguel Ángel Mancera y los grandes desarrolladores le damos facilidades necesitamos dinero para las campañas apóenlos así nació igualito entonces si nace como un cártel de las drogas pues nace también es un cártel ¿no? si habla como pato camina como pato pues es pato ¿no? entonces así nace y casualmente les dan todo el apoyo para ganar la elección muy reñida de 2012 de Leti Valera que hoy nuevamente es la candidata a la alcaldía Benito Juárez y pues esperamos que la gane porque si la hubiera ganado en el 2012 esto no estaría pasando entonces bueno esa es la situación y eso es lo que me provoca ver a dos personajes muy oscuros de la política intentando tener posiciones políticas que bueno Santiago de Tava no tiene posibilidad alguna pero Jorge Romero se va a reelegir exactamente no les queda pues que buscar el todo por el todo y y tantas irregularidades tantas circunstancias ahí cuestionables que espero pues puedan resolverse pronto y la gente pueda tener esa claridad jurídica de la que nos hablas Rodrigo pero mira ya para cerrar y le pido al equipo que nos grabe me informan por ahí que tú buscas una candidatura ahí en la Ciudad de México ¿no es así? Sí soy precandidato al distrito 15 federal es un es un distrito es un distrito una diputación que embarca a la Benito Juárez mi intención es esa o sea mi intención es toda la experiencia que yo acumular yo no tenía experiencias políticas y aunque no me crean no lo tengo todo el mundo dice lo mismo yo no tengo experiencias políticas hasta que la vida te pone ahí y ya las tiene pero yo creo que o sea todo esto que yo he acumulado de conocimiento alguien tiene que ponerlo sobre la mesa o sea yo no veo a nadie hablando sobre legislar las preventas no veo a nadie y alguien tiene que hacerlo o sea alguien tiene que legislar sobre las preventas o sea la preventa tiene que ser regulada por el Estado tiene que haber una fianza de cumplimiento y alguien tiene que hacerlo entonces como no veo a nadie haciéndolo pues lo tengo que hacer al igual que yo no veía a nadie haciendo investigaciones sobre el cárcel pues así soy yo así soy yo yo soy una persona que cuando la vida me pone retos doy un paso doy un paso adelante entonces esa es mi inspiración no milito en ningún partido político me registré por Morena por la coalición de Morena sin embargo no milito en ningún partido político soy un ciudadano que la vida me presentó la oportunidad de generar un cambio positivo y lo voy a generar entonces la viento Juárez que es una alcaldía muy de derecha y que generalmente no votaría por una persona que va por Morena por Ser Chairo por la izquierda por tal estoy poniendo sobre la mesa una persona que no es de ningún partido político que no tiene ningún interés ni en la derecha ni en la izquierda un planteamiento real de solucionar el problema legislando realmente lo que hay que legislar porque yo lo vivo todos los días con mis clientes entonces vamos a solucionarlo y creo que te interrumpa ahí pero exactamente es lo que le planteabas tú a la gente en una de los en otro de nuestros las intervenciones que has tenido aquí en Sin Censura nos hablabas de cómo tú más bien te identificabas en su momento más con el Partido de Acción Nacional pero bueno a partir de estas circunstancias verdaderamente terribles a las que a las que se ha enfrentado la gente de Benito Juárez tú mismo como víctima del cártel panista inmobiliario bueno te diste cuenta de ciertas cosas a lo mejor así podrás convencer al electorado ahí en la Benito Juárez de que eres el indicado vas con los partidos que en estos momentos se identifican con la izquierda pero tú eres más cercano a ellos ¿cómo está la cosa? Cuéntanos yo digo yo en ese momento voté por Santiago Tabada o sea hay que decirlo o sea yo voté por Santiago Tabada y estoy profundamente arrepentido a ver soy claramente de la elite privilegiada de este país crecí en el pedregal fui a escuelas privadas estudié en Estados Unidos en escuelas privadas estudié en USC que es la escuela de University of Spall Children de los niños consentidos o sea tuve todos los privilegios la gente de esta calidad se puede identificar con ese sin embargo yo en la práctica he visto lo que hay que hacer para cambiar el tema del cártel te repito yo no creo que se sentaron en una mesa con capa oscura y acariciando a un gato pelón ¿no? y dijeron como vamos a robar y matar ¿no? se sentaron con una visión empresarial tengo un MBA por el IE o sea entiendo lo que es querer rentabilizar los no perfecto a ver a ver ¿cómo le hacemos para maximizar y que la economía de la gente vamos a poner muchas torres y vamos a pensar en que esto sea Dubái así lo pensaron se les fue de las manos porque si todos los empresarios les das carta libre donde pueden poner 10 pesos tú le dices que pongan los que quieran van a poner 500 el empresario no tiene límites por eso el Estado tiene que regular entonces se les fue de las manos no creo que lo hayan hecho con la intención pero hay que reconocer que se les fue de las manos y como agarraron dinero de eso son culpables no es que el bando 3 de López Obrador tal vez no se que habla está bien pues López Obrador no agarró dinero del bando 3 las cosas como son entonces sí creo que la gente se puede identificar con ese tema y dos yo tengo una historia de lucha real o sea yo no estoy en la calle diciendo el cártel esto el cártel lo tomas mi madre yo me enfrenté al cártel oye Carlos al mismo tiempo perdóname que te interrumpa aquí Rodrigo igual igual también compartes algunas de las ideologías de Morena ideologías más progresistas o simple sencillamente la fachada Morena PT Partido Verde no hay que decirlo o sea yo más chico yo te respondí que era más de centro izquierda en este momento y después de yo tengo dos licitaturas dos maestrías esto es mi doctorado en la Universidad Canagos Norte hablo cinco idiomas he estudiado en muchos países he vivido y trabajado en Shanghái en Washington en Los Ángeles en Madrid en Virginia en Guadalajara he vivido en muchísimos lugares he viajado a más de 72 países después de conocer tantas cosas del mundo estoy convencido de que la socialdemocracia es el camino a seguir la socialdemocracia está hablando de Finlandia Noruega Suiza Dinamarca y un poquito de Europa del oeste de Australia España incluso hasta el Reino Unido que le llaman Estado de Bienestar es una socialdemocracia la socialdemocracia es el camino a seguir piso parejo y el que haga más dinero poca madre pero piso parejo entonces sí creo que el Estado tiene que permitir el libre mercado por supuesto porque soy empresario soy abogado abogado que diga que no le gusta el dinero miente está bien no tiene nada de malo pero piso parejo yo que crecí con privilegios que no me gané no puedo a conciencia votar y permitir un sistema que siga perpetuando que la gente tenga privilegios que yo tuve que no está bien que los tuve ¿no? me decían ah pues regresalos ¿cómo los regreso? me quito o sea de que me quito 30 años de privilegios y los abierto por la ventana ¿cómo le hago? no, no lo que puedo hacer es trabajar con un sistema que permita que la siguiente generación no tenga privilegios para unos y no para otros ¿no? entonces yo tuve el privilegio yo me acuerdo cuando estudiaba en USC cuando entré yo no tuve que preocupar por la colegiatura ni por la beca ni por nada yo entré yo llegué y yo escuchaba a tuve que decir no es que la beca cuando salga voy a deber 5 años y no sé qué habla yo no sé qué ni pensaba yo entré y tal y pues mi papá pagaba y pues ya incluso en la escuela de privilegiadores yo no pensaba en struggling with Salesforce data replication to your data warehouse into popular databases like Oracle Azure Synapse MySQL and more managing data replication can become a chore make life easier with Salesforce data replication from DBSync learn how with our free developer version today al comunismo no para nada pero sí a la socialdemocracia muy bien bueno pues muy interesante aquí las propuestas y espero que puedas regresar pronto para hablarnos más de esta candidatura de a quién te estás enfrentando Rodrigo mientras tanto yo te agradezco que nos pues nos hayas contactado para seguir hablando del drama que es el el cártel panista inmobiliario para hablar también de en qué va todo esto que nos hayas compartido que has enfrentado amenazas y bueno ahora está esta candidatura que buscas y qué te parece que para que la gente se ponga en contacto contigo porque hay muchas preguntas y para que pregunte muchas cosas nos compartes también tus redes sociales con tal de que pues hagan contacto contigo y claro que sí estoy en todas mis redes como rod rod mi correo electrónico es r arroba perdón r arroba grupo mud punto net se lo tiene usted el maestro rodrigo muñoz romundo víctima del cártel panista inmobiliario también abogado defensor de las familias y ahora candidato precandidato precandidato de morena partido verde y partido del trabajo a una diputación local en la ciudad de méxico muchas gracias rodrigo gracias a ti antonio es un placer y nos vemos pronto espero si con mucho gusto aquí estaremos también escuchando pues todas las voces y le pido al equipo que